Que se llama Sabini Piazzolla Sí, hola Sabini Piazzolla Marco, sacá un poco de voz de Pity, ¿puede ser? Y dice así Ella buscaba en su armario porque había perdido la razón Yo exprimía diccionarios para poder hacer una canción No me acuerdo muy bien cuántos besos dejamos en cada esquina Pero imposible olvidarme de aquel cuarto donde aquella noche subió la adrenalina Y se juntaron Rosario y la capital, se juntaron el bien y el mal Se juntaron dos almas en una sola, se juntaron Sabina y Piazzolla Se juntó una religión que era puro corazón, con otra que nunca existió Se juntaron dos camas y no alcanzaban para tanto fuego, tanta acción, tanto descontrol Elegimos el colchón más chico y pareció de dos plazas Cuando el colchón terminó, bienvenido fue el piso del comedor de su casa A cada beso caía una estrella, cada arañazo culpaba el dolor Cuando me acuerdo de ella, levanto mi vaso y brindo a donde quiera que estés Por nuestra canción Se juntaron Rosario y la capital, se juntaron el bien y el mal Se juntaron dos almas en una sola, se juntaron Sabina y Piazzolla Se juntó una religión que era puro corazón, con otra que nunca existió Se juntaron dos camas y no alcanzaban para tanto fuego, tanta acción, tanto descontrol Se juntaron dos camas y no alcanzaban para tanto fuego, tanta acción, tanto descontrol Se juntaron dos camas y no alcanzaban para tanto fuego, tanta acción, tanto descontrol Se juntaron dos camas y no alcanzaban para tanto fuego, tanta acción, tantoση y no alcanzaban para tanto fuego, la raza Se juntaron dos camas y no alcanzaban para tanto fuego, tanta acción, tanto descontrol Se juntaron dos almas en una sola, se juntaron Sabina y Piazzolla Se juntó una religión que era puro corazón, con otra que nunca existió Se empujaron dos jamas y no alcanzaban para tanto fuego, tanta acción, tanto descontrol ¡Muchas gracias, eh! Ella ganaba bien como telefonista, yo laburaba mal y ganaba peor Yo tenía el primer papel, ella la protagonista de la historia más triste, de todas las de amor La fiche desde lejos moviendo su cintura y al ritmo de su cuerpo mi mirada bailó Se rompían los espejos reflejando su hermosura, se rompían los esquemas de mi pobre corazón ¡No, no, no! Dichoso si es que existe el dueño de esta perra, de esta obra de arte, de esta boca de miel Le dije ya y no más, a pesar que existía ni papel ni biromes, derechito al hotel Supe que era casada con problemas de pareja y que no soportaba gente de mal humor Supe que en lo oficial, con los besos en la oreja, que en la cama y desnuda, baila mucho mejor Ella le caía bien a todos mis sentidos, salvo cuando el marido era el tema de hablar Cuando su confesión lastimó mis oídos, me dije no la escuches, no te ahogues en su mar Yo abrí de par en par las puertas de mi alma y dejé que saliera mi secreto peor Disimulando lo triste y conservando la calma, le dije aunque no creas, estoy buscando amor Nos rendimos los dos a fingir como tontos, que yo era su marido y que ella era mi mujer Pero al cabo de un tiempo yo no quería ser su esposo, que ella quiso volver a ser la dama infiel Ahora ella está feliz, volvió con el idiota, yo recorro las calles buscando otra mujer Que aprendí que mentir se tiene faltas muy cortas, que siempre la costumbre va a matar al placer Va a matar al placer No, 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 hey Muchas gracias Gracias Gracias, eh Vamos a tocar un tema ahora Dedicado A un partido cero llamado José Que estaba en el parque Ridadavia Vivía abajo del techo de una disquería en Campichuelo y Ridadavia Y le dediqué este tema Que se me pareció De un partidoLetra Y el partido en el parque Ridadavia Gracias, eh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tu futuro es malo, a veces bueno, y vos eras la mejor demostración de eso. Tu vida se resumía en dolor, constantemente peleando con tu bastón, contra el miedo. Una noche te encontré y con tu mirada me robaste ayuda. Entonces emprendimos los tres el camino de la lucha, como yo y la luna. Ay, cada ser tiene un destino y con él ha de rodar. Unos caen por la pendiente y otros afortunadamente la saben llevar. Cuando el día te vino a buscar, me dijiste no, ahora tengo por qué luchar. Y sin querer bajaste los brazos y el tetra te volvió a ganar. ¡Gracias! 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 A vos, a tu bastón y a tu sonrisa. ¡Gracias! 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 Y la le followers están por la pendiente. Y otros afortunadamente, la saben llevar. Cuando el día te vino a buscar, por enésima vez, le dijiste macho, ¿yo qué te puedo dar? No importa qué dijo, pero acá oportunidades, no temes y allá, allá hay lugar Gracias Este tema es un tema hecho para Pandana, Mambrú y esa gente que sube rápido Y no hay lucha Y para Nico No hay lucha Vos reís, llora, mentí, vestíte así, y no preguntes más Música Lástima que no importe un carajo, meter huevo y corazón para cumplir un sueño En estos tiempos salir de abajo no está de moda campeón, nunca serás tu dueño Música Parece que hoy en día ya no tiene ningún valor Música Música Quedó atrás Muchas gracias, en serio Pato Este tema es para ti O es tuyo, mejor dicho, ¿no? ¿Por qué no? Música 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 Su boca de terciopelo es lo que anheló Tras su escote Con su pelo siempre suelto junto al viento Y unas mejillas, y unas mejillas más frías que el invierno Junto coraje, cerrando unas balitas y me dijo Aquí es la despedida Nunca la pude encontrar Más que en este sueño No, no, no Que nunca fue realidad Música Santiago Oquisich Pero de un tiempo a esta parte Cuando me voy a dormir Una parte de mí Sale corriendo a buscarte Y la otra sale a vagar Y a gritar por la ciudad Deme algo Deme algo que me impida soñar Porque nunca Te pude encontrar Más que en este sueño No, no, no Que nunca fue realidad Un sueño nunca hecho realidad No, 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 no No, no, no Muchas gracias, en serio Gracias Gracias por venir, en serio a todos Vamos a tocar un tema ahora Vamos a bajar el volumen Y vamos a tocar para una canción Que la letra es de mi abuelo Es una poesía que hizo él Cuando mi abuela falleció Y tiraba las cenizas al río Y trata de pintar un cuadro de ese momento De él en la ribera Mirando las cenizas de mi abuela Mesa Sentado en la ribera Sentado en la ribera Me quedé sentado en la ribera Solo, solo En la noche buscándote mi amor La luna hizo un agujero Y me quedé solo Iluminando el agua Y así pude verte vecer En el baile de las olas Mi amor, estabas igual que ayer Quizás esperándome Quizás ayudándome Diego Bozala, señores Géni con la ribera Música Si no me la verdad no me quedé sentado en la ribera solo, solo Se marché buscándote mi amor, la luna es un agujero y me quedé solo Iluminando el agua y así pude verte vencer En el vaivén de las olas, mi amor, estabas igual que ayer Quizás esperándome, quizás ayudándome, quizás contemplándome, quizás esperándome En el vaivén de las olas, mi amor, estabas igual que ayer La voz del gordo Un pedazo Hola, si, ahí vas, escucha Marcos, yo no lo tengo Al gordo, no lo tengo acá Hola, ahí va mejor Ahí se escucha Marcos, yo no lo tengo Marcos, yo no lo tengo Yo sé que fieros y hambrientos Dos ojos en ti clavados Siguiendo van tus cuidados Miradas y movimientos Por más que sigan atentos Los giros de tu pasión Podrá ser que la ocasión Sin aprovechar se quede Pues vigilarte no pueden Las telas del corazón Pues vigilarte no pueden Las telas del corazón Yo sé que el labio de un hombre Por tu amor capaz de todo Recoge a montones lodo Para volcarlo en mi nombre Me callo sin que me asombre La bajeza de su acción De su vil difamación Sin que el arrastro que quede No sé que manchar no puede Mi nombre en tu corazón Yo sé que manchar no puede Mi nombre en tu corazón El bocha, señores Mi nombre en tu corazón Yo sé que el amor Quedro en tu corazón Quedro en tu corazón Quedro en tu corazón De ojos, mano y labio impío Apostados en acecho Para robarte del pecho Tu corazón todo mío Lucharán en el vacío Sin lograr su pretensión Hasta que de mi pasión Liberada por Dios Porque ni tú misma puedes Mandar en tu corazón Porque ni tú misma puedes Palmas ahora, eh Mandar en tu corazón Palmas, palmas Palmas, palmas Palmas, palmas Palmas, palmas ¡Gracias! ¡Gracias este horóscopo con vos y descubrías la cantidad de amigos que tenés! Hermoso. Conmovedor. ¿Quién quiere saludar? ¿Cómo es ser esa noche? ¿Qué? ¿Cómo es esto, loco? Todos, atrás también, eh. Vamos, que esto es una fiesta, atrás también, atrás, atrás. No sé cuántas cosas se pueden encontrar en el ojo izquierdo de una persona, pero sé... que en tus labios yo pude encontrar amor sin fin y me hizo enloquecer. No sé cuántas rosas te habré regalado ya, pero tengo todavía la esperanza de saber... que de todas esas rosas que te dieron ninguna fue de papel. Y te condena mi celoso corazón cuando le contas tu historia. Nunca conoció la gloria en cuestiones del amor. Y sé que nunca se me va a olvidar tu voz, aunque pierda la memoria. Y te quedará... Y te quedará... Con acercarse a la victoria se conforma a un perdedor. Y te tendré que dejar escapar. Sé que lo voy a lamentar. Pero te digo, amor, que hay que saber cuándo parar, cuándo parar. Te digo, no te pongas triste corazón, que el sol no va a brillar. Quédate tranquila, que va a haber tiempo para bailar. ¡Alejandro Mondelo, señores! No sé cuántos ángeles te quieren ayudar, pero tengo la esperanza que ninguno va a poder de desnudarte, no de cuerpo, sino de alma, disfrutar ese placer. Y la verdad no te viene a que tengo miedo. Nunca fui mucho de apostar. Una corazonada me dice que es hora de parar. Y lo peor es que estos días ando seco, no tengo un beso para dar. No tengo un beso para dar. Las lágrimas quiero guardarlas para mi juicio final. Y cuando tu cigarro se consuma sin parar, siempre mi voz vas a escuchar. Y ahí te vas a decir que hay que saber cuándo parar. No te pongas triste corazón, que el sol no va a brillar. No te pongas triste corazón, que el sol no va a brillar. No te pongas triste corazón, que el sol no va a brillar. No te pongas triste corazón, que el sol no va a brillar. Quédate tranquila, que va a haber tiempo para bailar, para bailar. el sol no va a brillar. La verdad no está sin parar. No te pongas triste, que el sol no va a brillar. El sol no va a brillar. Aquel sol no va a brillar, que sigan los doscientos, que el sol no va a brillar. Te canta muy fuerte y que el sol no va a brillar. El sol no y se va bien. El sol no va a brillar cuando Caro Ivane Plusino… Y que aplaudan a la Nenana Aplaudan a la Nenana un poco Que se la merece Consiguió trabajo, terminó la secundaria Es imposible todo eso Dale, dale, dale Ahí va Bueno El que quiera saltar puede hacerlo El que quiera unirse a la fiesta puede hacerlo Quiero ocupar este lugar de acá ¡Gracias! Cuando la cerveza Se calienta demasiado El cenicero está lleno Y el paquete vacío Pierdo la cabeza Y me siento un desgraciado Como que tiene por copia El vino del estió Trate de que el corazón No me diera explicación Para no derramar Lágrimas en tu honor Trate de que la razón Me llevara al buen camino Ella me presentó al vino Al que agradecido estoy Me goza, señores Algunos le dicen Mark Noffler Y hoy resulta que ayer La princesa se hizo reina Aquel cepillo sin dientes Hoy es el que mejor peina Ya no deshace el somier Aquel amor tan fugaz Que en ese cuarto de hotel Se declaraba inmortal Cuando las estrellas Iluminan mi pasado Puedo verte de rodillas Pidiéndome que vuelva Y hoy en mi ventana Y hoy en mi ventana Veo llover sobrebocado Me siento un niño Indefenso en medio de la selva Trate de que mis ojos No te vieran tan lejos Pero siempre será así Mi triste por venir Trate de que mi pasión Se perdiera entre el motor Pero siempre será igual Siempre se volverá Al primer amor Interconecta De la mierda T كareza Buenas noches Soft No te v comentarios No te vremlin Cué đo céu No te vithm No te viem De la mierda Y hoy en mi ventana ¡Gracias! Muchas gracias de nuevo a todos por venir No se dan ni idea de lo bien que nos hace esto a nosotros ¡Buenas fiestas! ¡Buenas fiestas! Y mi maldita cabeza no te para de extrañar La luna me advierte, uy, que noche te espera Como si supiera que es lo que va a pasar Las luces de las ventanas se prenden poco a poco Y los vecinos como locos salen a bailar Al ritmo del cantri de la soledad Del cantri de la soledad Será tu voz que me derrite el alma y no puedo escuchar Será tu cuerpo que me hace perder la calma y no puedo abrazar Los grillos me cantan Como desaforados Al borde de esta sombra Que hagan mal de amores Mi corazón te llama A gritos, a gritos, a orillos de este lago Y los peces de colores en blanco y negro No parán de saltar Al ritmo del cantri de la soledad Del cantri de la soledad No, 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 no Del cantri de la soledad Del cantri de la soledad Será que no te tengo enfrente Para tus labios acariciar Será que entre toda la gente No te puedo encontrar No, no, no Vas, vas, bárbaras Vas, vas, bárbaras Vas, 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 vas Vas, vas, bárbaras 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 Al ritmo del cantri de la soledad Del cantri de la soledad No, 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 no Del cantri de la soledad Del cantri de la soledad Del cantri de la soledad No, 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 no De la tri de la soledad De la tri de la soledad No, 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 no De la tri de la soledad Por suerte no me lastimaron Dice Diario Clarín, creo Federico Esteves, empleado en el local De fotocopia de Solís Este señor fue Los combatió a todos Vamos 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 a hacer un tema de este señor Ahora Yo les aconsejo que lo escuchen Porque está muy bueno, loco Es uno de los mejores temas de la banda Lejos Así que arrancamos He limpiado Varios rincones Y he regado Jardines sin soles Y he buscado En miles de cofres Algo que viva Algo que mate Algo que escuche Algo que escuche Y algo que mire Algo que escriba Algo que borre Algo en el viento Algo en la lluvia Algo de vos Algo de vos Algo de vos No, 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 no Algo de vos He atacado Camas de otros Y he robado Besos sin rostros Besos sin rostros Y he buscado En miles de pozos Algo que viva Algo que mate Algo que escuche Algo que escuche Algo que mire Algo que escriba Algo que borre Algo en el viento Algo en la lluvia Algo de vos Algo de vos No, 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 no Algo de vos Alejandro Motero Algo de vos Algo de vos He vaciado Unos cuantos cajones Y he llenado Otros tantos renglones Y he soñado Todas las noches Con algo que vivas Con algo que mates Algo que escuche Y algo que mire Algo que escribas Algo que volven Algo en el viento Algo en la lluvia Algo de vos Algo de vos Algo de vos No, 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 no Algo de vos No, 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 no Algo de vos No, 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 no Gente Y gracias a los galácticos Que vinieron también A todos La gente del Boche La gente de Fer De Ale El Gordo Mía Y de Santi Pará, pará Antes que nada Antes que nada Una boludez Disculpen Un aplauso Un segundito Un segundito Un aplauso Para mi hermano El Cholo Que tiene mucho que ver Con esto, loco Bueno, salimos, eh Marco Puede ser Si da un tiquitín Si, si no, no importa Ey, vamos, eh Una guitarra por demás desafinada Un frío alquimista Que todo transforma en hielo Una canción que de movida está arruinada Y un autoestima ya muy adherido al suelo Las esperanzas guardadas en un cajón No tienen filas, yo qué más le puedo hacer Por Dios, qué difícil que se hace componer Cuando me falta tu calor Y me resulta imposible Sacarla de mi cabeza Un camino de ida y vuelta Que termina en la cerveza En la cerveza Y ruego a Dios que esto termine Para poder ser el de antes Que no llora por mujeres Y tiene siempre un amante Siempre un amante Pero que nunca aterrizan Metáforas como cuentos sin moraleja Del quinto piso está chistándome una vieja Que como yo ya se olvidó de las sonrisas Un verso triste que me acaban de vender Y los zapatos que me aprietan el talón Disculpen que seas tan triste mi canción Es que no la volveré a ver Es que no la volveré a ver Y tengo miedo a equivocarme A sufrir ser lastimado Equivocarme es algo humano Pero amarte es un pecado Es un pecado Y ruego a Dios que esto termine Para poder ser el de antes Que no lloran Que no lloran por mujeres Que no lloran por mujeres Y tiene siempre un amante Siempre un amante Porque conozco yo el calibre de tus besos Ya no me dejo asesinar por esa boca No pongo un pleno más por vos No tengo un peso Mejor me cedo a otro el turno Que me toca Que me toca Y tengo miedo a equivocarme A sufrir ser lastimado Equivocarme es algo humano Pero amarte es un pecado Es un pecado Y ruego a Dios que esto termine Para poder ser el de antes Que no lloran por mujeres Y tiene siempre un amante Siempre un amante Y me resulta imposible Sacarla de mi cabeza Un camino de ida y vuelta Que termina en la cerveza En la cerveza Que termina en la cerveza Que termina en la cerveza Gracias, ¿eh? Aplauden, loco, si no nos seguimos, dale, vamos a hacer esto otra fiesta, vamos ¡Festichola, eh! El último recital del año, vamos ¡Cantando! ¡Festichola, eh! Suavemente desparramado en algún cordón, con un aquil mesalado de mi corazón Un par de poemas reprimidos, que ya no sirven más Y que te aseguro, nena, él no te los va a dar Y yo ahora sé que no, no te importo nada Pero algún día caerás a mí, por eso, no llores por quien no te ama Amar a quien llora En el interior de un bar también me podrás encontrar Ahogando penas en un vaso, tratando de olvidar Que le brindaste tus ojos, y él te hizo una herida profunda Nena, en mi guitarra, nena, en mi guitarra no suena Está triste y siempre adentro de su punta Y no la toco porque no te importo nada Pero algún día caerás a mí, por eso, no llores por quien no te ama Amar a quien llora por ti 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 En el interior de un bar también me podrás encontrar Ahogando penas en un vaso, tratando de olvidar Que le brindaste tus ojos, y él te hizo una herida profunda Nena, en mi guitarra, nena, en mi guitarra, nena, en mi guitarra no suena Amar a quien llora por ti 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 ¡Gracias! Acá está, no hay mucha. Acá está lleno, pero no hay mucha. Bueno, va a ir un tema que van a saltar todos, eh. A saltar todos, este tema es para Leandro Quesada y para Majo. Y para luego. ¡Gracias! 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 Nos estamos yendo, gente. Gracias por venir a todos, eh. ¡Gracias! 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 de segunda, para tapar en el alma ese agujero que de amargura se inunda, y ahora nuestra preciosa nama ya no labura de cama, quiere ganar de otra forma la vida, la que antes era amrodita, y yo sigo llamándola por ya no se viene a dormir, si no hay mal que por bien no venga, que bien te trajo hasta a mí, no, 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 nos vamos despidiendo gente, vamos a presentar a la banda, el Bocha señores, Alejandro Mondelo, ahora el teclado Fernando Vecchio señores Santiago Vecchio señores Y el Gordo Cilioni señores, batería Pude lograr lo que nunca, otro hombre pudo lograr, demostrarle de verdad que había tanta pasión junta, dentro de mi corazón, ahí en su cama de parramado, en media hora de infierno, toque el suelo con las manos Música Música Gracias, gente. Muchas gracias. Gente, les repetimos que allá están los compas en la barra. El que quiera comprar puede hacerlo allá. Salen tres pesos y pueden tener los temas de las pastillas. Vamos cortando. A bailar todo, gente. Me voy sacando de la remera porque va a hacer calor ahora. Parado con su cuarenta y cinco, su gorroca, un boi y su reloj. Mira la hora, lo malo, el señor producido, todo un señor. Se comenta en el pueblo, tiene más vidas que un gato siamés. Nunca se encuentra en problemas acompañado de su amiga fiel. Las muchachas del pueblo sueñan con robarle el corazón. Y a él que tanto le cuesta siempre aprovecha la ocasión. Botado a tu pingo, cabalga la senda de la oscuridad. Con pasuelo con las mujeres y por sobre todo del azar. Y suele jugar, será vida el póker. Con la muerte partido y revancha. No necesita el bueno, siempre da gana con esperanza. Y con la calidad del buen jugador, ganando un echambuí. Y con las chironas ajenas recorría los pares de por ahí. Nunca supo bien lo que era respetar la mujer del prójimo. Y si alguien se retobaba de esto que sabía que era el próximo. Hasta que un día un tío se enfadó y el cargado revasió. Por supuesto fue de espaldas, nadie era más rápido que el señor. No se recomienda caminar por la calle principal Del pueblo de valientes vaqueros donde él solía habitar Porque no se sabe si su alma enfadada aún rota por ahí Lo que sí se sabe es que a él y su sombra nadie podrá combatir Vamos que no vamos gente Porque solía jugarse la vida el póker Con la muerte partido y revancha No necesitaba el bueno, siempre ganaba con esperanza Y con la calidad del buen jugador, ganando un echambuí Y con las chironas ajenas recorría los pares de por ahí ¡Gracias! 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 Muchas gracias gente Bueno gente, nos vamos A ver si se dejan de pelear por la bandera Y empiezan a mover el culón y así A bailar gente, dale, dale Siempre está Nico ladrando a muchachas Siempre está Hernán contando historietas Siempre está el gordo que muestra las cachas Siempre está Marce que muestra las tetas Siempre está Piti mojando el bizcocho Siempre está Mati por los pibes rochos Siempre está Perú con ropa muy cara Fede y Gustavo le dieron a Mara Siempre está Lea, andito cumbianchero Siempre está el chino que saca su pañuelo Siempre está Chino que saca su pañuelo Mi mamá y mortadela es una fiesta Mi mamá y mortadela es una fiesta Mi mamá y mortadela es una fiesta Mi mamá y mortadela Mi mamá y mortadela es una fiesta Siempre está Tobi que nunca hace nada Siempre está Eli haciendo cagadas Siempre está Huevo que me hace reír mucho Ay por Dios como lo extraño a Lucho Siempre está Deru para de borracho Siempre está Dieguito mintiendo un cacho Siempre está Seba un loco de mierda Donde si tu ale le faltan las piernas Dicen que hay muchas bandas en Argentina Yo conozco dos y por ellas doy la vida Porque ellos son Mi mamá y mortadela es una fiesta Mi mamá y mortadela Mi mamá y mortadela es una fiesta Mi mamá y mortadela Oye! Mi mamá y mortadela es una fiesta Mi mamá y mortadela Mi mamá y mortadela es una fiesta Mi mamá y mortadela Contigo, mi mamá y mortadela Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Mi mamá y mortadela es una fiesta Mi mamá y mortadela Dicen que hay muchas bandas en Argentina Yo conozco dos y por ellas doy la vida Porque ellos son Esto es para Cita Lilo Para Juantri Marcos Para Yusti Para toda la gente que vino A Marcos que nos bajó un montón de veces Y nos hace el sonido siempre ¿Para qué? Aguito Mi mamá y mortadela Mi mamá y mortadela es una fiesta Mi mamá y mortadela Mi mamá y mortadela es una fiesta Mi mamá y mortadela Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Mi mamá y mortadela es una fiesta Mi mamá y mortadela Dicen que hay muchas bandas en la Argentina Yo conozco dos y por ellas doy la vida Porque ellos son Y para estos pides que vinieron siempre también, loco Para la 20, que vino siempre y nos aguantó Y para toda la gente que siempre paga Para vernos, nos ayuda con esto que queremos hacer nosotros Que queremos vivir de esto Gracias, y hasta el año que viene La última, a bailar, loco, dale, dale Mi mamá inmortalera es una fiesta Mi mamá inmortalera Mi mamá inmortalera es una fiesta Mi mamá inmortalera Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo, mi mamá inmortalera es una fiesta Mi mamá inmortalera Dicen que hay muchas bandas en la Argentina Chao, nos vemos, gracias, eh Yo conozco dos y por ellas doy la vida Porque ellos son Muchas gracias por venir, gente en serio Gracias, eh La patilla del abuelo El año que viene nos vamos a encontrar ¿Cómo están esa noche? Le vamos a pedir, por favor, que ahora cuando nos retiremos Salgamos del lugar porque si no le hacen la denuncia al lugar Así que pongamos la pila cuando salimos Vamos una cuadrita para allá Chica en el cielo Vive en mi océano salvaje Una radio que se cae Mientras vuelve Mientras vuelven pájaros acá Una radio en el mar Una chica en el cielo Todo el tiempo Puedo ver pero no sé Es que todo está muy rápido Los pibes remontaban barriletes Y la virgen pasó a cien A la vuelta Y los pibes remontaban barriletes Y la virgen pasó a cien A la vuelta La chica en el cielo Vive en mi océano salvaje Una radio que se cae Mientras vuelve Mientras vuelven pájaros acá Una radio en el mar Una chica en el cielo Todo el tiempo Puedo ver pero no sé Es que todo está muy rápido Baja Y los pibes remontaban barriletes Y la virgen pasó a cien A la vuelta Los pibes remontaban barriletes Y la virgen pasó a cien A la vuelta Muchas gracias gente Por venir en serio Gracias por aguantarnos Y venir siempre todo el año Muchas gracias A saludar gente Gracias gente No vamos a ver el que viene Gracias Gracias